Vaya, vayas acá con los 2 Vaya, vayas acá con los 3 Eh, por favor, todo Si, ven, ahí Con la comida Con la comida ¡Te vas, Al! Te vas, Al! Que onda amigo Ahora esta un poco mas agradable no pica tanto este Esta hermoso ahora Y no hay mosquitos Mal Yo no me impuse ¿Esto es qué? ¿Copa de Liga Núñez? Ahí tenés quien juega Hay más copas, ¿no? Sí, tenés la Libertadores No, eso Y una que inventó el chino, copa chino Chino González, sí, se ha besado el año pasado La copa es re polémica ¿Vinó? ¿Sabés que yo iba a comprar? No, un pedacito Está buenísimo esta boludo ¿Cuánto está? Chabón boludo, no le voy a creer más nada, amigo Próxima que me diga buen día voy a tener un paraguas ¡Un aplazo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está, Kimi, parala. ¡Dato vuelta! ¡Dato vuelta! ¡Vamos solo! ¡Siga! ¡Somos muy atrás, boludo! ¡Bien! ¡Tú, cierto! ¡Tú, cierto, cierto! ¡Vuelve, vuelve! ¡Sigue, sigue, fuerte! ¡Dalge, dale, dale, dale! ¡ permittedo para atrás! Tranquilo. Apoyale atrás. No es centro y para adelante. ¡Dilán! 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 ¡Seguilo, seguilo, Fredo! ¡Que no maté, Fredo! ¡Que no maté! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dilán! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Dani, Papa! ¡Dilán! 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 ¡Desde! ¡Dilán! ¡Sí! ¡Me está pegando a Roby Fredo! ¡No! Mejor ¡Dilán! 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 ¡Un poquito! ¡Guay, satis re quemado! ¡Cambio el celeste! ¡Prepiso, guardate! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien, no! ¡Bien! ¡Padre 9! ¡Padre 9! ¡Mateo! ¡Dale, dale! ¡Listo, listo! ¡Diego! ¡Diego! ¡Estamos bien, estaremos bien! ¡Anda, anda, anda, anda! Atrás, díganme. ¿No? ¡Pablo! ¿No te animaste? No, no, era para que pruebe Pablo. Sí. ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Vole, papi! ¡Vale, tío! ¡Vale! ¡Fuera! ¿Cómo está repito ahí? ¿Qué hago? Sí. Yo iba a comprar para hacer sanguchito, pero me dio paja a comprar y sabía que tenía que poner un mormar. Pelsada seguro sí me traigo unos sanguchos. ¡Ven, chola, bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Chucho! ¡Bajá, chola! Ya llegó, Vicaricio, dale. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Queco, queco! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Después hacemos fútbol tenis dentro del tiempo? ¡Ven, mate! ¡Boludo, hay un parque! ¿Un parque Fermín? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Yo viví en la misma mesa para... ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Me estarías re sirviendo, ¿no? Si... Tenemos que ir a... La esquina del Antigourmet, boludo. ¿A dónde? La esquina del Antigourmet. Si. ¡Bien! La esquina del Antigourmet. Si. ¡Bien! La esquina del Antigourmet. Si. Porque los platos de Gourmet son... Son repegues, así. Y entonces ahí te hicieron unos platotes gigantes. ¡Aza! Venías a la esquina. Ahí bien guasao. Antigourmet Soler, Buenos Aires. ¿Acá? No, acá en Recoleta. Acá no Recoleta, allá Recoleta. ¿Quién es acá? Aquí se salió de Buenos Aires. Pacheta, Pucalpa, Perú. Aquí tengo Girón, Dante, Sur. No, 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 por eso. No sé si es Recoleta o es para el otro lado. El Antigourmet. En Palermo, ¿no? Sí, es Palermo. Es Palermo, claro. ¿Qué calles? ¡Bien! 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 Otra vuelta por el Tadrice Juan de Lai, no. Fue de rap y over. Fue cerrado de un pero a la vez no. ¿Sirvió la info? Sí, amigo. 47 minutos al gandón. Hay que agarrar la Juan un día. Lo que pasa es que encima nunca estamos todos, bro. Ustedes son rechilados. No, espera el sistema. Siempre faltaba mil. Sí, bueno. Y siempre falta uno, por eso. Siempre te faltan cinco, ¿estés? ¿Ves? ¿No hay que escoger? ¡Bien! No, esa que no más. Tenemos 47 minutos al final. Menos, sí. O sea, a veces en 50 minutos llegas a Recoleta, que es mi casa. Así que menos. Te tomás el 15 ahí en Puente Saavedra, boludo, y te metes hasta allá y después... No, y tenés otro bondi, pero ya te deja ahí en la entrada de Valermo. Eso. Y ahí es un toque. Tú estabas fuera de Cadilla, así que... Claro. Tenés Caín. Madre mía. ¿Y por qué lo ayudás? No. Me fui, eh, me fui. Me fui. Arriba. ¡Ganá, ganá, ganá, ganá! ¡Viva, ven! ¡Viva! ¡Viva, ven! ¡Viva, ven! ¡Ah, ven, flujo! ¡Viva, ven sí! ¡Viva, ven! ¡Viva, ven! ¡Viva, ven! ¡No te levantes acá! Te lo levantes. ¡Ahí, ahí, caramos! ¿No hay crevencia en la caja sin perfecto? ¡Viva, aceleron. Y más, ves que de otra vuelta estábamos hablando nosotros en platense, y nos contestaban de acá. ¿En serio? Sí, sí, sí. No empezaron a descansar a Leo todo. ¿Dónde está Flavio? ¿Dónde está Flavio? Flavio se llama... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un ruso con la...! ¡Mare! ¡Mira, tranquilo! ¡Suele, suele! ¡Muchas, mucho! ¡Muchas, mucho, mucho! ¡Ah! ¡De volve! ¡De volve! ¡Ah! ¡De volve! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Sí, mandí! ¡No, ahí! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho, Dani! ¡Vamos, Thiago! Firmbe, firme ¡Fum, vas a ver! ¡Me agarré! ¡Juego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¿Qué estás haciendo por mí? ¡O menos! ¡Ah, estoy comiendo re mal! ¡Si! ¡De vuelta Dani! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Nada! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Tienes nada! ¡Ve, chico! ¡Vendito ya reparó! ¡Dame, juez! ¡Hm? ¡Va, venga! ¡Va el lingo! ¡Va, venga! ¡Va, comi vos! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ven! ¡Está solo! ¡Estuyo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, bueno! ¡Malo! 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 ¡Bien! 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 ¡Sato! ¡Sato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido Dani! ¡Rápido Dani! ¡Rápido Dani! ¡Fuera! 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 ¡Pasala rápido, papá! ¡Dale, levantá acá Dani! ¡No! ¡No! ¡Anda falta! ¡Otra, otra! ¡Fantadito! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Está sobrando ahí! ¡Vale vuelta, Luisa! ¡Vale vuelta! ¡Vale vuelta! ¡No la pasa allá! ¡Sí, bien, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, dale! ¡Las dos camas las rebotamos a los últimos! Bien, 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 bien. Dale, 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 no pases largo, no pases largo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Qué jugador, ¿no? Tomi, 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 Tomi Sí Dani, ¿qué pasó? Dani Otra, otra, otra Bien, Dani Un montón, Thiago ¿Qué pasó? 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 Para conmigo. ¡Tomi! ¡Pato! ¡Pato! ¡Estarle el segundo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Toma, aca! ¡Dame! ¡Dame la llave de paso! ¡Dani! ¡Dani! ¡Gin! ¡Pero no va! ¡Gin! Aplausos Me parece que me diga la sombra Aplausos 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 ¿Se ve una cara ahí? Aplausos 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Parece como hermano, miren. Sí. ¿Está hecho? ¿Qué? Me estaba pierdo eso. Estamos ya... ¡'sbueno! Poder beboもの Wright o no, no. Cuento. ¿Qué cuento? Muchas gracias. Sí, no, nada, nada. ¡Gracias! Es como agarrarla con la mano y hacemos una falta ahí. Pero realmente se hizo hacer el directo de la línea. ¿Cómo hace el directo? Mirá acá. Iba solo. ¿Era solo tocarla? Y cortó la jugada en el piso. En el piso. Y cobra en directo. Era penal. Realmente implica de acá que se vete a tirar el piso adentro del área, es en directo afuera del área. No es que yo estoy inventando algo, es el tratamiento de acá. ¿Qué pasó? No fue culpa mía, boludo. Aparte tuviste 50 minutos. No es que... Por esa sola te enoja. Encima te equivocas. 50 minutos. ¡Vamos! ¡Arquero! Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya salimos no fue. Ocho, ahora estamos bien. ¡Vale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Mario ya pudo! ¡Sin miedo! Bájate. ¡Bien! ¡Tíralo, ¡tirralo! ¡Puede! ¡Lateraleo! ¡Lateraleo! Sí ¡Tirad! ¡Lyma! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien!